Buenas, buenas, mi nombre es Gonzalo Sosa, estamos aquí un día más en Academia Ninja Bueno, un juego de Naruto Prácticamente Naruto FK, o sea, tienes que gastar muy poco tiempo para jugarlo Lo recomiendo sobre todo para personas, aunque juegan muchos juegos y quieren agregar uno más O personas que son muy ocupadas, ¿verdad? Bien, desde ya, si te gusta mi contenido, por favor, te lo pido, dale like, suscríbete, campanita con la opción todas Yo subo un video diario de este, de otros juegos, de juegos nuevos Que yo haya estado pre-registrado, salga en el team, etc. Y juegos que nos piden los suscriptores, siempre que no tenga ninguna restricción de área, ¿verdad? O bloqueo de IP Bien, en la descripción de video va a estar el link de descarga, mis redes sociales Y bueno, si hay algún código siempre que consigan un nuevo borro en la anterior Así que bueno, estén atentos Y bueno, vamos a arrancar siempre por aquí Sobre todo, todo lo que yo haga es más que nada por el tema de las web, ¿verdad? Con eso compro una vez con oro aquí Para sí o sí llegar a los 19 puntos y conseguir la cajita acá, ¿verdad? Así que bien, vamos a ir arrancando por ahí Vamos a arena, a ver Me ganaron, ok Pero la recompensa también me la quitaron, ok ¿Quién me ganó, a ver? El mon que supongo es el único El mon que parece que es el único que me ganó, ¿no? Está bien Ya le vamos a ganar después, no se preocupen Bien, vamos a poner la Mokure Race Que aproveche que él por ahora tiene dos triple S nomás Y yo tengo tres y me cuesta un montón subirlos Porque como digo en todos los videos, subir los doble S Bueno, al principio del juego es difícil, ¿no? Pero después hice una pavada sobre los doble S Subir los triple S, fue Ahí ya es, no sé Sin meter dinero tienes que jugar muy sabiamente con el tema del oro ¿Por qué? Porque si no, fue Te quedas muy atrás, ¿no? Como me pasa a mí que me ganan por eso, ¿no? Yo con los doble S no me ganaban nunca Pero los tenía exageradamente subidos, ¿no? Pero cuando tengo que conseguir parámetros de Kurama Lo que pasa, y ahí está lo complicado, ¿no? Los parámetros de Kurama para poder subirlos, ¿no? En fin Recuerden aquí Que tienen que intentar salir entre top 1 y top 3 En el ranking aquí Y les van a dar parámetros de Kurama, ¿no? Hablando de Kurama Y si quieres gastar un poco de oro aquí para eso Lo veo súper bien, ¿no? Ahí ya está Vamos a utilizar los dos movimientos que nos quedan Y ahí terminamos, ¿no? Ahí ya está, ¿no? Perfecto Ninja Swords, guerra de clanes, gente Así que bueno, vamos a ver si podemos agarrar alguno por aquí Déjenme ver, a ver ¿Los de mi clan no tienen agarrado ninguno? No, me parece que no Bueno, voy a agarrar el último, no sé A ver, aquí Ahí Ahí, bien Y lo tengo agarrado ahí, ¿no? Perfecto Perfecto, es tan simple como eso No tiene mucha ciencia Ahí está Si me lo quitan, bueno Intentaré agarrar otro, ¿no? Bueno, vamos a ver si verteamos acá Supongo que Que voy a vertear por electro No sé, ahí está Ahí está, bien Aposté un millón y algo Perfecto Y aquí todavía no está abierto Perfecto Vete a apostar, por cierto, ¿no? Vamos por vos, a ver Vamos por primero por la recompensa Recuerde, cuanto más piso avance Mejora las recompensas, ¿no? Aquí en Edit Voy a poner a Hashirama primero Que es mi ninja más fuerte actualmente Y después los otros demás, ahí están Estos dos son bastante buenos Uno contra uno Pero mi Naruto está chiquito todavía Así que tengo que ir mejorándolo, ¿no? Bien, recuerden que aquí donde ustedes pierdan Al otro día pueden seguir justo ahí donde quedaron Es como, digamos, progresivo, ¿no? Yo quedé aquí, por ejemplo Mañana voy a poder seguir ahí, ¿no? Así que eso está súper cool Tenemos diez oportunidades Para encontrar un boss como ahora Y diez oportunidades gratis también Para poder matarlo, ¿no? Vamos a ver si podemos Bien Nos matamos en cuatro oportunidades Perfecto Si tenemos mucha suerte Podemos encontrar otro Pero lo dudo mucho Y en Friend Support Puedes matar Voces de algún amigo Que no haya podido matarlo, ¿no? Tú darle por... Bueno, o gastar todas tus oportunidades Y los scrolls aquí Que también son intentos de desafío O por lo menos Gastar los intentos gratis, ¿no? Si no podés matarlo Estoy hablando, ¿no? Después de todo Igual te da recompensa Por batallar con los voces Así que bueno Dudo mucho que encuentre otro boss Pero estaría genial Una vez solamente De los días que llevo jugando Es que logré encontrar Dos voces, la verdad Bueno, a ver Acá no hay ninguno, ¿ok? Acá siempre vamos a intentar matar el 120 Faltan 22 minutos, ¿ok? Enemy coming Bueno Vamos a hacer el daño que podamos Aquí vamos a atacar una vez Así Bien Y acá voy a utilizar todas las demás Porque es el que está más cerca de morir, ¿no? Ahí está Perfecto Intento agarrar la mejor posición posible, ¿no? Top 1, top 3 Muy buena la recompensa Igual son todas buenas Si te soy sincero Y no hay mucha diferencia para mí Entre top 3 4 y 5 Pero bueno No importa Ahí lo dejamos Perfecto Y esto por ahora no he podido participar Está bien Sigamos nomás Vamos a hacer las daily Como siempre Compramos Dos movimientos acá Dos movimientos acá ¿Y por qué yo hago esto Y no compro los demás? ¿O no compro más movimientos? Primero que nada No compro 5 Porque me pide demasiado oro Segundo Estos de acá Después de las 2 semanas Ya no son tan necesarios Así que ya no los compro más, ¿no? Compro de estos Que son los que me parecen Más importantes, ¿no? Este por ejemplo Ya no me parece tan importante Y este tampoco, la verdad Si bien me ha dado esta experiencia Para subir el nivel No, no lo recomiendo, la verdad Aquí nunca compré movimientos En tema de equipamiento Así que dudo mucho Que algún día lo vaya a hacer Y aquí tampoco nunca compré movimientos La verdad Ahí está, terminado Acá aunque tú pierdas o ganes Hazlo igual Porque una de las que te pide Batallar aquí, ¿no? Una pelea, por lo menos, ¿no? Así que bueno Vamos a hacerlo aunque sea una vez No importa si ganamos o perdemos Hay que hacerlo Después de todo Ya les dije al principio Que debemos intentar llegar A los 19 puntos ahí En el tema de las Daily Quests Para conseguir la última caja En el último cofre Si ganamos, genial No te lo voy a negar Pero si perdemos no pasa nada De todas formas Como les dije Hay que hacerlo una vez Zazori pega Pero muchísimo Por cierto De esas skill Yo recomiendo el Orochimaru El de Naruto Sabio 250 Si pueden las dos Y el de Gaisensei 150 Estoy hablando de nivel, ¿no? Así que ese es mi objetivo Por lo menos Voy a intentar dos veces ganarle Como siempre Bueno, pude al final Me ahorré un reset Acá tú tienes Tres resets por día Gratis, ¿verdad? Por cierto Si le ganas a este Abrir más espacios Acá como ves Tres resets por día Y 50 movimientos gratis, ¿no? Tú jamás Jamás de los jamases Gaste solo aquí No Nunca va a valer la pena Nunca, nunca, nunca Enfócate solamente En los gratis Y en los Bueno, en los movimientos gratis Y en los resets gratis, ¿no? Ahí está, ¿no? Voy a resetear entonces Ya encontré el cofre dorado Me guardo esos 41 movimientos Para los 3 resets que me quedan, ¿no? Sigamos buscando, gente Es bueno cuando encuentro esto Porque me ahorra un par de movimientos, ¿no? Innecesarios Bueno, agarramos estos cofres Y vamos a reiniciar de vuelta Porque todavía no están quedando 2 Aunque ahora cuando utilice este Me queda 1, ¿no? Tengo que administrar bien Esos 30 movimientos Por lo menos intentaré dejar 15 Para el último, ¿no? Perfecto De ese no lo ataco Porque es innecesario Prefiero atacar este y ya está, ¿no? Ahí está, ¿no? Me falta el cofre dorado Sí o sí Bueno, lo vamos a agarrar Ya que estamos, ¿no? 45 me da por ahora Cuando a medida que va esos pisos Me da más, ¿no? Bueno, me van a quedar poquitos movimientos Pero el cofre dorado lo tengo que encontrar Por cierto, esto también es progresivo Donde tú los dejes El otro día Vas a estar ahí también, ¿no? Las casillas que tú abriste Exactamente También van a estar abiertas, ¿no? Pero bueno No me va a dar los movimientos Para encontrar el cofre dorado Pero mañana lo seguimos Y ya está, ¿no? Ahí está Cero movimientos Survival aquí Te recomiendo intentar Por lo menos completar hasta el piso 8 Yo sé que es difícil Pero las piedras que yo Las puedes utilizar aquí Y en Akatsuki Purs Yo las utilizo aquí, por ejemplo, ¿no? No las utilizo en Akatsuki Purs Porque hay recompensas muy buenas Que tú puedes reclamar En la tienda, ¿verdad? Así que bueno Prefiero esto que en Akatsuki Purs Que eso simplemente Como es progresivo también en Akatsuki Purs No necesito andar Gastando piedras, la verdad Por cierto, acá yo te recomiendo Como tu primer ninja doble S Cuando consigas todas las armas En Wish Summon A Sakura, ¿no? Porque te va a ayudar un montón acá, ¿no? Después de todo Aquí la pérdida que tú perdés No la recuperás automáticamente, ¿verdad? ¿Cuántas piedras tengo? 8 Veamos, a ver Con 8 yo no sé Si va a ser suficiente Igual, ¿no? Voy a revivir 2 Para sacarle vida Y me voy a guardar 5 Para una revancha Porque yo voy a perder acá Sí o sí voy a perder Pero Ahora que lo reviví Oro 5 Voy full de vida Y él sí perdió vida, ¿verdad? Por eso es super worth Gastar las piedras así, ¿no? Ahora vamos full vida A ver Ahora sí le ganamos, ¿no? Porque le quitamos vida, ¿bien? Yo me las guardo siempre así De esta forma, ¿no? Y ahí conseguí todos los scrolls Perfecto Después lo voy a ver Si les compro algo, ¿no? Materia Training Aquí simplemente Los pueden mandar 24 horas Gente Cuando son triple S Así que bueno Me gustaría mandarlos menos Si les soy sincero Pero no me permite Así que bueno 24 horas Los triple S es lo que hay, ¿no? Y otra cosita A veces puedes encontrar un boss aquí Que te da recompensas, ¿verdad? Que te lo dice acá Eso sí lo encontrarás, ¿no? Bueno, si tenés suerte también La verdad que necesitas suerte Ahí está, ¿no? No tuve suerte A otra cosa mariposa Acá recuerden que ustedes prestan ninjas Y sacan recompensas, ¿no? Yo por ahora presto ese, ¿no? Y bueno, aquí, bueno Como se dice Son quests diarias Por así decirlo Ahí está Yo voy a agarrar siempre La de menos tiempo Siempre Porque después Antes de irme a dormir Me gusta agarrar La de más tiempo Y al otro día Yo ya las tengo completadas Porque las puedo dejar, sí Haciéndolas Así con el cooldown Que te pide acá Que son dos horas Por ejemplo O tres horas Y al otro día Las puedes agarrar Entonces simplemente dejo La de más tiempo Para mañana, ¿no? Si las puedo agarrar todas ahora Perfecto Si no puedo No pasa nada, ¿no? La de ocho horas Si la puedo agarrar ahora Genial Y si no F, ¿no? Me falta uno de ataque Aquí está Bien Pude agarrar todas A veces fíjate New Job aquí Si tienes pergamino Puedes hacer más, ¿no? Yo por ejemplo Tengo dos acá Perdón, a ver Confirma acá Ahí está New Job Y aquí también New Job, ¿no? Después cuando yo tenga Como se dice Más Nijas libres, ¿no? Voy a intentar Bueno, si puedo hacerlas ahora Genial Pero si no puedo Esperaré Y ya está, ¿no? Skill No tengo más Nijas libres Entonces voy a esperar Que se terminen algunas, ¿no? Eso te ha explicado Bueno, acá Siempre te voy a recomendar Cuando desbloqueé esto Que para mí es lo mejor que hay Comprar movimientos, ¿no? Si puedes Y bueno Puedes conseguir recompensas raras, ¿verdad? Como ahí que ya conseguís 100 de oro, ¿no? A partir del nivel 110 Conseguís cajas de magatamas acá Y 122 cajas de magatamas, ¿no? Las magatamas Yo te necesito más río Para poder Combinarlas Por lo menos a level 2 Porque tengo demasiadas, ¿no? ¿Qué gatsuki mató a Asuma? Hidden Ahí está Encontré una recompensa rara también Un crono invocación Bien Karin Ahí está Algunas respuestas Yo no me sé bien Lo que significa Pero Por descarte La saqué Y después con memoria Ya sé la respuesta, ¿no? Pero tú ten en cuenta algo Aquí no tienes tiempo Tú aquí Así que puedes Traducir la pregunta O buscar la respuesta En Google Y ya está, ¿no? No hay problema Bien Otra cosita Yo juego en emulador Por si me van a preguntar LDP Player En este caso Así que bueno No juego en celular Y tal vez por eso Lo ven medio diferente A si ustedes lo están jugando En celular, ¿no? Perfectamente Usted lo pueden jugar En celular No pasa nada Azul es el color De su sanado De Madara Estaba entre púrpura Y azul Pero bueno Esa también Simplemente me la sabía De memoria, ¿no? Por cierto También cuando terminemos De utilizar todos los movimientos Aquí Si vamos a quest Nos regalan Dos movimientos más Tienen sharingans En el brazo derecho Danzo Buena pelea Por cierto Contra Sasuke Me gustó bastante La verdad Elemento madera El que utiliza El primer Hokage O sea Wood, ¿no? En inglés Hyuga El que usa Byakugan Ahí está Y bueno Vamos por las quests Le damos acá Autoclaim Todo Bien De paso Vamos agarrando Aquí arriba Las recompensas Ahí está Volvemos Y usamos Esos dos movimientos Que nos quedaron ¿No? Ay, no me sé La respuesta Esa Creo que eran once Pero bueno No importa ¿Cuánto sharingan Tenía en el cuerpo Danzo, ¿verdad? Enmarque todos los días Ustedes tienen que comprar Tres veces Aunque sea aquí Yo recomiendo Comprarlo de descuento Déjenme ver A ver Esto por ejemplo Siempre compro Con descuento No más Porque el río Lo necesito demasiado Ahí está Con descuento Este no está Con descuento Pero lo preciso Esto también lo preciso No, esto no Por aquí más nada Pero ya completé La quest Por lo menos ahí ¿No? Ahora bien Vamos al loot De aventura Hay que agarrar Varias veces Este cofre Porque la quest Lo pide abrir Más de tres veces Si no me equivoco ¿No? Ahí está Una quest menos Ahora vamos a crear Acá le ponemos Simplemente autocompose Aquí Y de a poquito Vamos a ir creando No me permite crear Todo Pero bueno ¿Qué más? A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Voy por las cartitas Aquí bien Bueno Ahora vamos con el tema Del ranking Con estos likes Aquí Conseguimos Conseguimos puntos De invocación De amistad En el banner De amistad ¿Verdad? Así que bueno Ahí está bien Eso está De enfriense Aquí Intenten agregar Todos los activos De su servidor Para conseguir Más puntos De esto ¿Verdad? Y también Les va a servir Para el banner De amistad ¿Verdad? Hablando de banner Vamos a los banner Aquí yo te recomiendo Solo en la primera semana Tirar Tu scroll de invocación Porque después Van a haber eventos Donde tú tirando Por ejemplo 200 invocaciones De esto Te dan un kurama entero Entonces yo me los estoy guardando De hecho me faltan Como se dice 28 scroll para ese evento Pero bueno Si tengo que gastar oro Gastaré oro Acá bueno Acá sin problema Puedes tirar Vamos a tirar Vamos a ver Si hay suerte Si sacamos algún S Aunque sea Para mí Los S y los doble S Son comida O sea Cuando digo comida Para utilizarlos De material Para subir Los triple S ¿No? Bien No me quedan más Si no tuvimos suerte Vamos con lo de amistad A ver Acá te pueden salir Doble S También por cierto Me quedé sin espacio Wow Eso si me sorprende Pero para hacer espacio Vamos acá Andi Sol Le damos FAS Y en mi caso Los púrpuras no me sirven ¿No? Ahí está Ahora puedo volver Tranquilo Y tirar Nomás ¿No? Los dorados Me los guardo Para subir Los doble S O triple S Que yo estoy utilizando ¿No? Si en algún momento Veo que me quedo sin espacio Teniendo full dorado Bueno Lo romperé Y esos puntos Los utilizo en la tienda Para comprar Doble S O triple S ¿No? Ahí está No tuvimos suerte En Wish Aquí lo explico Cuando tú tengas habilitado esto Todos los que te aparecen aquí Te eligen al azar A mí me parece Los doble S Y kurama Por lo general Bueno Además de los doble S Siempre me ha puesto el kurama Que es triple S Y el kurama Es muy necesario ¿No? Bueno Uno de los más codiciados En este juego Porque te sirve para todo el kurama Te sirve para subir cualquier triple S Entonces es demasiado útil Acá están las armas Yo por ahora no tengo suficiente Y aquí con 50k de oro Que son 100 invocaciones Te aseguras un ninja Que tú quieras elegir aquí Que bueno De a poquito te van a ir agregando Yo por ahora tengo estos de acá ¿No? Ahí está ¿No? Esa es una forma de conseguir Ninja triple S Por lo menos Bien Vamos a Organicization Recuerden que esto tiene tiempo también Y ustedes a medida que pase este tiempo Intenten agarrar los puntos de clan Y lo utilicen en Ninja Academy ¿No? Estos son voces de clan No más Vamos a hacerle el daño que podamos No más Ahí está Jamás gasté oro Ahí así que no me van a ver gastando oro Nunca Bien ¿Qué más? Aquí tipo check-in Nos da un poquito Gastando un poquito de río Nos da un poquito más de puntos de clan Y bueno Mi consigo siempre va a ser que tú subas Según los ninjas que tengas en tu formación Los míos Las mayorías son de skill Entonces yo solo subo de skill ¿Verdad? Como ven acá A ver Tengo 2.500 puntos Bueno Voy a subir aquí Si me dieran los 1.100 puntos No me alcanza Bueno Entonces subo de tanque ¿Verdad? No sé Acá tal vez Ahí está 400 puntos Bueno A ver No me alcanza Muy bueno De ataque Entonces Si no me alcanza ahí Voy a los de ataque Voy a ir subiendo de a poquito Así como hago acá Después de todo Yo tengo un ninja de tanque Y un ninja de ataque ¿No? Naruto y Hashirama ¿No? Ahí está Esto ya lo estamos jugando Por ahora Perfecto Reclic ya lo hicimos Perfecto Vamos por las recompensas gratis Como siempre por aquí Simplemente por jugar Vos vas a hacer todo esto No hay ningún problema ¿No? Ahí está La arena la vamos a dejar de último ¿Cierto? ¿No? Que yo suba un poco el poder Intentar recuperar Ese tercer puesto ¿No? Acá bien Mil de oro Esto me viene de lujo Bueno Está bien Cuando te dice por 2 acá Por cierto acá En la tercera opción Puedes poner los códigos Y aquí cada 10 niveles Vas a ir consiguiendo recompensas Hasta el nivel 200 ¿No? Para el por 2 ahí Tienes que comprar este de aquí Y tienes que meter 5 dólares El juego por mes Y expira ¿No? Vuelve a meter 5 Te da 150 de oro por día Y esta recompensa Apenas lo compraste Lo mismo aplica aquí Esta recompensa Apenas lo compras Que es 15 dólares Y 300 de oro La diferencia es que te sirve Para algunos eventos Y te sirve también Porque es permanente ¿No? 300 de oro Y ya está ¿No? Perfecto El evento actual Este Una porquería Por cierto En fin Este evento Es una porquería Simplemente usa Los gratis Que te den Nunca va a valer la pena Gastar oro aquí Te lo digo desde ya No vale la pena Así que solo voy a tirar Los gratis ¿No? He participado Muchas veces Este evento Jamás saqué Un triple S Ni siquiera Fragmentos Del ninja triple S Que te aparece ahí Yo no lo recomiendo Por lo menos Bueno pero si tú quieres participar Bueno yo ya te dejé Mi impresión ¿No? Del evento Por lo menos Ahí está Aquí nomás Bueno Archiveme por tirar 10 veces Por lo menos conseguimos algo Ahí ¿No? Pero te lo repito No te lo recomiendo La verdad Si tienes muchísimo oro Y eres un VIP alto Bueno participa ¿Y qué te voy a recomendar? El Kakashi Y el Madara Este no te lo recomiendo Bien Aquí por ejemplo No hay nadie participando Lo pueden ver ustedes mismos ¿No? Nadie participando Así que por algo Será gente ¿No? Por algo será ¿No? En fin Seguimos nomás Para mí es un evento De porquería ese Pero bueno Acá antes de juntar Crawl E intenten tirar Aquí en el triple S Tienen probabilidad De conseguir Ninja triple S Si tienen suerte Pueden sacar alguno De estos O el Kurama ¿No? Y aquí Bueno Esto es para subir El grado De los equipamientos Yo no cuento Con suficiente Actualmente Así que bueno No te lo puedo mostrar Pero lo puedes ver En videos anteriores Seguramente Esto por cierto Intenten llevarlo Cuanto antes Nivel 100 Porque después Nivel 100 Empieza a conseguir Las bandanas Que yo tengo 27 27200 Bandanas ¿Verdad? O sea 27K Y pueden comprar Un Kurama O otras recompensas Que ahora se los muestro ¿No? En mi caso Yo voy por Kurama Que son 55K ¿No? Hasta que no lo tenga El 100 Y ir juntando Bandanas No voy a poder Comprar el Kurama ¿No? Pero bueno Es por lo que voy Lo demás Es todo Pay to win Yo esto No suelo mostrarlo Porque Como se dice Eso suele cambiar Todo el tiempo Bien Esto es Esto es Eventos de clan A ver si me los quitaron Por ahora no Ahí está Bien Perfecto Perfecto mi gente Hay que seguir Completando las quests Ya saben De hecho Llegamos a los 19 puntos Haciendo exactamente Todo lo que te acabo De mostrar Ahora bien Vamos a abrir Las cajitas A ver Está bien Esto de aquí Bueno Lo abrimos Ahí está Perfecto Vamos a abrir Esta también Perfecto Y bueno Aquí yo por ahora De las marks Estoy buscando de fuego Voy a seguir buscando De fuego Las magatamas Bueno Hasta que no tenga suficiente Río Que tenga mucho más De esto Necesito de hecho No puedo hacer las level 2 Tengo demasiadas ¿Qué es esto? A ver Bueno No sé qué Pero era random Esto es la primera vez Que lo veía Me sirve bien En algún momento Supongo Juego acá Bien Es que como no sé Qué es eso No les puedo decir Bueno A ver Vamos a combinar Todas las marks Enfócate en tema De las marks Siempre en activar El set de las marks Que todas las marks Que tú le pones A un ninja Sean exactamente El mismo de mark No importa el color Después cuando tú Consigas una mark Reemplazo Pero que sea el mismo Tú ahí simplemente Se lo cambias Y ya está Pero es bastante importante Lo que te estoy diciendo Bien Vamos a disolver Primero aquí Esta púrpura Perfecto Hicimos lugar Bueno y aquí Bueno vamos a ver Las azules también No me sirven Y las water Me las estoy guardando Para un futuro ninja Que necesita Mark's water Por cierto Y el resto Estamos bien Ahí está Weapon Yo ya no necesito De las púrpuras Tengo todas doradas Ahí está Ahora bien Cómo saber En la ninja Aquí Esto es muy 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 importante Y presta atención Cómo saber en la ninja Qué marks Y qué equipamiento De arma necesita Bueno Exactamente donde dice Handbook Apretas ahí Después le vas a Rating Ninja match Y aquí te va a decir Exactamente todo Con qué ninja es bueno Cuál es la marks Que utiliza También las armas Que utiliza Por lo menos te dice acá Vigor Y Prezor ¿Verdad? Entonces con eso Te vas a guiar Bastante bien ¿Verdad? Ahora bien Nosotros estamos Vamos a subir un poquito Aquí Ahí está Revisar los equipamientos Si a alguno Le puedo mejorar algo ¿No? Acá por lo menos Le puedo encantar Un poco esto Ahí está Estamos bien Equipamientos Está bien En los equipamientos No hay que hacer nada Ninja Char Vamos a ver Si podemos combinar algo Bueno Acá tenemos Una comida Aunque sea ¿No? Un S Ahí está Kurama Estoy cerca Y los Soji Ya los expliqué Cuál es subir 150 El de Naruto 250 Y el Orochimaru 250 ¿No? Bueno Vamos a subir un poco El de Naruto Ahí está En algún momento Alcanzará el de Orochimaru Que yo demoré mucho En conseguirlo Este ¿No? La verdad Bueno Los equipamientos Ya los vimos ¿Verdad? Así que bueno Vamos a ver el tema De las Marks Ahí está Si podemos subir Encantar algo No, no podemos Tres estrellitas Los morados Puedes subir tú Y los dorados Si no me equivoco Cuatro ¿No? Fire aquí Bueno Estoy revisando Si puedo cambiar algo Subir alguna estrellita ¿No? Lighting Acá no tengo Acá tampoco Entonces seguimos ¿No? A ver si acá Lo puedo cambiar No Aquí lo refiné Un poquito Está bien Chen Acá tenemos De Fire No, no tenemos Ok A ver acá Lighting No, no tenemos Tenemos dos de Fire Ok Tampoco Está bien Acá tampoco Y aquí Y aquí Tampoco Ok Estamos bien Entonces El tema de las Marks Por hoy No hay nada que hacer ¿Verdad? Ahora bien Cultivate Dime Breakout Aquí los libritos Cuando tú llegas al límite Desbloquees Si tú llegas al límite Te piden más parámetros Del ninja Así que bueno Está bastante complicado ¿No? En fin Así que bueno Más o menos está explicado Cuando tú llegas al límite Recuerda Necesitas más parámetros Pero las estadísticas Se las puedes aumentar ¿No? Ahora bien En Train Yo los tengo todos Fuleados El tema es que Cuando tú Acá le das Cultivate Y lo elevas Las estrellitas Aquí ¿Verdad? No, si no me equivoco No, no Si no me equivoco Era aquí Si no me equivoco Bueno En alguno de esos dos era Ahora actualmente No lo puedo comprobar Porque no tengo Suficientes de esto ¿No? Pero cuando tú Superas el límite Te va a dejar Como se dice Seguir entrenándolo más ¿No? Así que ten paciencia Con eso Bien Acá Shinchutsu Por ejemplo Yo no tengo Suficientes esperamientos Para subirlo A 11 estrellas Entonces seguimos ¿No? A ver aquí Por ejemplo Limit Break Bueno Le ponemos ¿No? Ahí está Train Ven que está en el máximo Está bien Awake 120 experimentos Tengo acá ¿Cómo se dice? Tengo Contando Kurama Tengo 100 106 Y si estoy castando Este Kurama Yo llego El tema es que yo no tengo Las 220 40 piedras de acá ¿Verdad? Yo todo esto lo tengo Los S Bueno Los compraré Si me falta alguno Los S seguro Que los tengo Tengo una banda De hecho Pero las piedras Estas se juntan De a poquito Gente A ver acá Yo por ejemplo Mañana mismo Creo que ya tengo Los 150 K Y podemos hacerle Breakout Y aumentar El nivel máximo ¿No? Y aparte También las estadísticas ¿No? Yo aquí tengo También 106 ¿No? Está bien Bueno El Kurama Y que está guardadito Ahí Bien Acá no le voy a hacer Breakout Porque Se lo estoy guardando Para Minato Y acá tampoco Estoy guardando Para Minato ¿No? Así que bueno Eso van a tener que esperar Yo no puedo subir El poder Por lo que veo hoy Lo que podría intentar Subir un nivel Tal vez acá No Naruto Supongo Entonces ¿No? Que caro Que caro Que caro Carísimo De lo que me pide Una cantidad enorme Exuberante Creo que la palabra Exuberante Queda corta Bueno Acá vamos por las recompensas Bien Acá me dieron esto El sexto día Bastante buena La recompensa esta Esto es todo por cierto Cada 7 días Lo reinician del todo Intenten hacer Todas las juegas aquí Son recursos Que nos van a servir Bastante ¿No? Ahí está Bien Completamos todas las que pudimos Por aquí ¿No? Creo que no me quedo más nada Por agarrar Ah si me quedo acá Ahí está Bien Bien Por cierto Aquí Yo lo único que compré Esco aquí Gastar el oro En otras cosas No quiero Prefiero reclutar Nijas nuevo Y aquí siempre Por poquito oro En el penúltimo Puedes comprar algo Como yo eso ¿No? Perfecto 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 Bueno no es más nada Por aquí Los ninjas Subí Subí lo que pude ¿No? Que difícil que es subir los ninjas de nivel No tienen ni idea Cuesta un montón aparte En fin Estoy viendo si me faltaba algo Me parece que no Acá ya aposté Bien Acá si vamos a smelte Yo quiero smeltear Como se dice Para subir de nivel esto Y de paso sacar Magatamas de level 2 Me pide 10.800.000 Tengo 5.4 Así que pasamos ¿No? Bien A ver si 120 está vivo O sea Lo atacamos entonces ¿No? Y aquí te lo pueden robar Aquí Cuando tú tienes el ownership Acá Les parece como snatch a los demás Y si te ganan la pelea Te lo pueden quitar Así que bueno Tú no estarías ganando esta recompensa de acá Si no solamente la de acá ¿No? Que tampoco son malas ¿No? Ahí está explicado eso Bien Creo que no me quedó Por explicar más nada Si no simplemente vamos a A la arenita ¿No? Vamos a probar A ver si le podemos ganar Al Al loco este Ah 37 millones Bueno Este ha aumentado su poder bastante Puede que no le podamos ganar ninguna pelea Puede porque Bueno Le ganamos igual Vamos a guardar la oportunidad que nos queda ¿No? Lo que pasa es que Este tipo Como tiene ¿Cómo se dice? Él solo tiene Hashirama Y al Como se dice Itachi Triple S Los demás Los dobles Son una pavada Eso vigente Pero una pavada literal Los triple S Y tú Si no tienes Kurama Si no tienes oro Y no participas en los eventos Y subirlo Es un dolor de muela Literal Así que bueno ¿Qué me queda lo último por hacer? Supongo Intentar pasar esto Mientras me voy despidiendo Porque seguramente aquí voy a perder Estoy estancado aquí Así que me voy despidiendo Bueno Ya muchas gracias De que te quedaste hasta aquí Mirando el video Si te gusta mi contenido Por favor demuestramelo Con un suculento like Suscríbete Campanita con la opción todas Para saber cada vez que quieras Que suba un video Y los likes me ayudan un montón Para poder llegar a más personas A youtube ¿No? Yo subo un video diario De este De otro juego De juego que no pide suscriptores Siempre que sean gratis Y no tengan ningún bloqueo de IP O cosas así Y bueno La descripción del video Va a estar el código Al menos el último Que yo haya conseguido Cuando consiga un nuevo Borro el anterior Se lo digo por las dudas Y bueno Desde ya Muchísimas gracias a todos De verdad se los digo Muchísimas gracias Y bueno Esperaremos que termine esta pelea Para finalizar el video Y si me quieren escribir Algo en youtube Yo les respondo en el día No hay problema Y siempre que sea para ayudarlo Lo que sea Si me quieren hacer una crítica Por favor que sea constructiva Que yo la leo Obviamente Podemos debatir O lo que quieran Si quieren ayuda también Bueno mis redes sociales Están en la descripción del video Así que bueno Si quieren hablar conmigo Personalmente de otra cosa O algo que nos quieran comentar En youtube También pueden agregar Así que bueno Nos vemos mañana Los quiero muchísimo Bye bye